Nuestros móviles están trabajando incansablemente, Ramiro. Así es, nos vamos con Ceci Sosa de nuevo. Ceci, te estamos viendo y escuchando. Chicos, los saludo de nuevo, esta vez desde Casa de Gobierno, porque esta mañana muy temprano hubo una reunión muy importante con el gobernador Juan Manzur y el sector de ladrilleros. Por eso ya estamos con Luis Cáceres, secretario general justamente del sector, y nos va a contar sobre una noticia que directamente va a agradar al sector de ladrilleros. Tiene que ver justamente con casas, casas para este sector. Muy buenos días. Primero quiero decir que es una alegría estar nuevamente en Tucumán. Agradecerle al gobernador Juan Manzur por recibirlos. Y sí, estuvimos hablando, pero voy a dejar ese tema para parar último, porque primero fuimos a agradecerle en nombre de la familia ladrillera por la campaña de vacunación que viene llevando adelante el gobierno provincial y también agradecerle a las trabajadoras y trabajadores de salud de la provincia. Segundo también, agradecerle por el funcionamiento de la mesa provincial ladrillera, que es un ejemplo para toda la Argentina, porque es el ámbito donde se reúnen los trabajadores y el Estado para discutir la problemática de la actividad. Y también el gobernador nos planteó que estaba la decisión política tomada de que por primera vez la familia ladrillera accedan al plan de vivienda, lo que realmente es una alegría, porque es una injusticia que quienes hacen el ladrillo no puedan tener su vivienda. Así que es una muy buena noticia realmente lo que nos transmitió el gobernador. Secretario, ¿de cuántas casas se trata? Se habló de que esta mañana se podría llegar a confirmar que es un barrio destinado para el sector. Todavía eso, bueno, ese es un tema que lo van a discutir acá nuestro delegado provincial, José Mibusto, y con el área del Instituto de Vivienda de la Provincia, y ahí van a evaluar, analizar, a ver cuántas son las viviendas. Pero lo importante, más allá de la cantidad, es la decisión política de incluir a un sector de trabajadoras y trabajadores que estuvo muchos años invisibilizado, postergado. Y a partir de esta decisión del gobernador, primero, digamos, de implementar el registro provincial ladrillero y la contención de la mesa ladrillera, que van a ser una herramienta que nos van a permitir generar las condiciones para cambiarle la vida a la familia ladrillera. También quiero manifestar que nos reunimos con el Ministro de Producción, Álvaro Padrós, con el Presidente de la Mesa Provincial Ladrillera, Mariano Garmienda, a quien le fuimos también a agradecer, y creo que en estos tiempos difíciles que vive la humanidad, estar poniendo como eje central, además de la salud, el trabajo como salida de la pospandemia, es el camino que nosotros realmente queremos, es el camino del cual queremos ser parte. Y hoy en Tucumán estamos concretando ese objetivo, así que realmente es una enorme alegría para las familias ladrilleras, no solamente de Tucumán, sino de toda la Argentina. Como bien, acá explicó el Secretario General, está Mariano Garmeña, Presidente de la Mesa Ladrillera. Buen día, bueno, preguntarte, consultarte sobre este trabajo que vienen haciendo para la conformación de esta mesa. Sí, bueno, la Mesa Ladrillera se conformó a fines de marzo, y a partir de ahí comenzamos a iniciar el registro ladrillero, que es algo muy importante, y aparte a buscar la instancia administrativa para la ejecución de planes y proyectos vinculados al sector. Le quiero dar un mensaje a toda la gente que estamos con la Dirección de Minería, en conjunto con el sindicato, haciendo el relevamiento para que todos puedan ser sujetos de derechos. La idea es apoyar a una tecnificación del sector que genere mejores puestos de trabajo y mejores condiciones de vida y de trabajo para la familia ladrillera. Este es un sector que necesita mucho del esfuerzo del Estado, mucho compromiso, porque la verdad que comparativamente con otros sectores, no ha tenido la atención quizás que se debiera, el gobernador nos ha dado instrucciones precisas, así que bueno, estamos trabajando en eso. Estamos también con José Bustos, delegado provincial. Bueno, comentarte sobre, nos acaba de decir el delegado, el secretario general, hay que hablar con José para el tema desbarrio, son casas, bueno, ahora empieza un nuevo trabajo, ¿no? Sí, la verdad que agradecerle al gobernador Juan Manzur el gesto que tiene con el sector, gracias a su gestión, el sector dejó de ser invisible, y en este tiempo donde se vive la política tan intensa, decirle que hoy la familia ladrillera está, está presente, está apoyando al gobernador, y en esta etapa lo que buscamos, avanzar con el registro ladrillero, para saber las necesidades básicas de los compañeros, y poder acceder al barrio ladrillero, porque la idea es hacer un barrio para todo el sector ladrillero, y ahí determinar los cupos que se van a designar para los ladrilleros, para las familias. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Nos despedimos desde acá, desde Casa de Gobierno, con esta noticia que ha sido durante el transcurso de la primera mañana, reunión con ladrilleros y el gobernador Juan Manzur, hablando de la proyección de un barrio para el sector. Perfecto, Ceci, te mandamos un beso grande, muchas gracias, como siempre, y una excelente noticia para ellos.